hola muchachos espero que se encuentren bien yo siempre he promovido los vehículos de patria recuerdo y no le voy a decir la fuente porque está activo hace el año 2017 para que ustedes sepan chile estuvo probando los vehículos strike específicamente habían tres en la zona norte de chile especialmente para probarlo y tenerlo dentro de sus ramas ahora chiles conoce muy bien el vehículo y fuerzas especiales chilenas ya lo han probado hay una ley por allí no escrita pero que la fuerza armada por ejemplo pues chile ha participado en conflicto como afakaristán u otros países colombia también tiene el mismo tratado no inscrito fue en el tiempo del lago si ustedes recuerdan cuando al agua se le pidió de cierta forma que enviar a las tropas para que necesitan especialmente la de montaña chile tiene un y tropas participado y conoce muy bien el vehículo de patria ahora que el monto de 2.6 millones por este tipo de dicho no sé si tendremos dinero para adquirirlo se lo digo sinceramente el año 2 2009 un país los suecos adquirieron se fueron entregados 2011 vehículos 8 por 8 fueron 1200 en esa época costaban aproximadamente gastaron 240 millones de euros por esos 11 bichos entonces si uno lo mira no deja no son económicos y tampoco son baratos pero si hay una apuesta que se hizo un par de meses atrás respecto a la ministra la embajadora de la posibilidad de cierta forma de que estos vehículos se puedan construir a nivel local con transferencia tecnológica y con licencia del fabricante ahora hay otro dato eslovaquia y finlandia firmaron un acuerdo de producción para 76 vehículos de combate patria monto total es de 44 mil 682 millones de dólares y el valor de la venta del vehículo individual podría costar 355,3 millones de dólares individualmente cada vehículo por eso me llama profundamente la atención dos cosas en la cantidad y también ciertos valores que pueden ser más caros para otro país más barato para otro país le voy a colocar un ejemplo por ejemplo tácito por ejemplo la compra de aviones de combate f-16 a a colombia le costaba más de 200 y tantos millones por aparato los blocs 70 los mismos casas le habían ofrecido a otro país a finlandia con un monto mucho menor que costaba alrededor de 74 incluso los máximos hasta 80 y incluso se comparaba por ejemplo lo ellos compran tailandia comparaba y decía hay cosas de buscar la información porque hay unos que empiezan a hablar tonteras y no tienen fundamento tailandia decía que era más fácil más económico comprar un casa por ejemplo f-16 que un avión gripping por ejemplo los gripping de la empresa sap se lo ofrecieron más de 100 y salía mucho más económico comprar un f-16 a diferencia por ejemplo de colombia que a colombia le salía brutalmente caro entonces si uno mira entonces uno se pregunta a quién le están vendiendo cuál es la apuesta que yo hacen de cierta forma respecto a eso así que no sé yo solamente le doy algunos valores y ahora con los incendios no creo que tengamos mucha solución respecto a eso